No sé, me acaban de hablar de un hospital de Morelos que algo le pasó a Karina. Por favor, Sandra, acompáñame. Estoy muy nerviosa y no creo poder manejar así. Sí, por supuesto que te acompaño. Ahí voy. ¿Qué pasó, mamá? No lo sé, hija, pero voy a acompañar a Renata Morelos porque ella no puede manejar por los nervios, ¿tú crees? ¿Le pasó algo a Karina? Pues al parecer tuvo un accidente y está en el hospital. Yo voy con ustedes. No, 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 mija, por favor, quédate con tu hermano y cuídame. Yo te hablo más tarde cuando sepa cómo está Karina. Voy por mi bolsa. Me voy. Presenta una hemorragia interna por estallamiento de vísceras. Hay que operarlo inmediatamente. Tenemos que llevarlo al quirófano. Vaya a buscar a los familiares del paciente, por favor, para que nos firme en la actualización de la cirugía. Sí, doctor. Corra, por favor. Fermín no me contesta el celular. ¿Pero qué estará pasando, Teo? No sé, pero márcale otra a tus amigas a ver si así contesta. Sí, le voy a marcar a Selene. ¿El número que usted marcó está apagado o se encuentra fuera del área de servicio? Tiene el celular apagado. Esto está muy extraño, Teo. Muy extraño. ¿Cómo está mi hija, doctor? Su hija se está haciendo tendida, señora. Pero está bien. ¿Qué fue lo que le pasó? Díganme. Señora, su hija está bien. Está estable. La voy a llevar para que la vea y en el camino le explico qué es lo que le pasó a su hija. Sí, vamos. ¿A quién me espera, Sandra? Sí, claro. Ve con tu hija. Ay, Dios. ¿Algún familiar de Fermín Zúñiga? A Fermín. Yo conozco a Fermín. Es amigo de mi hija. ¿Qué pasa con él? Ay, señora, es que no hemos podido localizar a sus padres y necesitamos que nos firme la autorización para que a Fermín se le pueda operar urgentemente. Operarlo. ¿Por qué? ¿Qué tiene? ¿Qué le pasó? Le dieron una golpiza brutal y tiene una hemorragia interna. Si no lo operamos, él puede morir. Es que no puede ser. Mire, yo autorizo que lo operen. Yo conozco a los papás de Fermín, pero por favor, operenlo, que no se muera. Ven aquí, por favor. Yo les ayudo. Gracias. Sí, señora. Su hija, como sus otras amigas, fueron ultrajadas. Pero su hija fue a la que más golpearon y a la que violaron con mayor salvajismo. No, no, mi hija, no. No, no puede ser, doctor. No. Señora, tiene que ser fuerte por su hija. Sé que es muy fuerte la impresión al verla, pero tiene que ser fuerte para poder ayudarla. Sí, 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 sí. Gracias. Hija. ¿Por qué te llamaron? Si yo estoy bien. No, hija, tú no estás bien. El médico ya me dijo que fue lo que te... ¡Nada! A mí no me hicieron nada, mamá. Hija, lo que te pasó lo vamos a superar juntas. Pero no hay nada que superar. Mejor ve a hablar con el médico y vámonos de aquí. Pero no nos podemos ir hasta que te den de alta porque tú no estás bien. Aparte ya me dijo el médico que a tus amigas también. Mis amigas no me importan, mamá. Lo que yo quiero es irme de aquí ya. Hija. Tenemos que ir a hablar con la policía. Tienen que saber qué fue lo que les pasó y por qué les hicieron esto. Nadie nos hizo nada, mamá. Así que tienes que impedir que ellas hablen con la policía porque no es verdad que nos violaron. Ellos solo nos golpearon. Es verdad que me crees, mamá. Es verdad que me crees y me crees, mamá. Sí, hija. Te creo. Te creo. Vámonos, Sandra. Ay, Karina, ¿qué te hicieron? Nada. No nos podemos ir. Están operando a Fermín porque lo golpearon brutalmente. Tiene borragia interna. Sus papás ya vienen para acá. ¿Qué? Ay, Dios, no es cierto. Mamá, ya vámonos. Si ella se quiere quedar, pues que se quede. Buenas noches, señoras. Soy el agente Ulloa de delitos sexuales. Su hija no se puede ir del hospital sin antes presentar los cargos de lo sucedido. Yo no voy a presentar nada porque a mí no me hicieron nada. Y vámonos ya, mamá, por favor, ya vámonos. Le dejo mi tarjeta por si cambian de opinión. Con permiso, señora. ¿Te vas o te quedas? No, no, me quedo. No voy a dejar solo a Fermín. Yo me regreso con los papás de Fermín. Salud. Karina. Sí, mija. Mamá, ¿qué es lo que está pasando? Ninguno de mis amigos me contesta el celular. No hay nadie en el departamento de Selene. Y tú no me has hablado para decirme lo que está pasando. Dime, mamá, ¿qué pasa? Hijita, es que los asaltaron, mi amor. Y a Fermín... A Fermín lo están operando. ¿Qué? Voy para allá. No, no, por favor, no salgas, mamacita. No, 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 yo te mantengo informada. Quédate en la casa y en un ratito te hablo, ¿sí? Señora, ya llegaron los papás de Fermín. No, ya no deben estar, madre. ¿Cómo, cómo está Fermín? ¿Cómo salió? Señora, lo siento muchísimo, pero el paciente no resistió la operación y murió. Ay, no. No la meto. No. No. Mamá, ¿qué, qué pasó? ¿Cómo están Karina y Fermín? Karina está bien. Está golpeada, pero bien. Pero, Fermín... ¿Qué? Ay, mi hija... No resistió la operación. Y se murió. ¿Qué? No es cierto, no es cierto. Fermín no puede estar muerto. No es cierto. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Ya sé. Karina. Karina, Karina, tenemos que hablar. No, Karina. Ya no me vas a seguir evadiendo. Llevas mucho tiempo haciéndolo. Así que ahora vamos a hablar de lo que les pasó en Morelos. ¿Qué más quieres saber cuando ya lo dijimos todo? Solo nos golpearon. Así que ya déjame en paz. No, Karina. No puede ser que solo las hayan golpeado. Cuando la actitud de todas las sirenas no es solo de unos golpes. Después de ese día, ninguna de ustedes volvió a ser la misma. Mírate. Ya no sonríes y ninguna quiere jugar voleibol cuando antes eso era su vida. Dime. ¿Por qué no quieren denunciar? ¿Por qué? Mira, te voy a sugerir que olvides lo que pasó. Tú que no fuiste y que no viviste todo ese horror, estás más obsesionada que todos nosotros. Así que olvídalo. Nunca lo voy a olvidar, Karina. Porque ese día murió Fermín. Se lo debemos. Y por él, todos tienen que hacer la denuncia. Señora directora, ya hablé con todos los alumnos que fueron ese día a Morelos y ninguno quiere denunciar. Por favor, ayúdenme. Convénzalos que tienen que ir con la policía. Señora Sandra, no es la primera vez desde aquel trágico día que usted viene a pedirme lo mismo. Y creo que ni los muchachos ni sus padres quieren denunciar por temor a represalias. ¿Ha visto a sus alumnas? Mírenlas, ¿eh? Ya no son las mismas niñas alegres. Es todo el dolor que están guardando. Ayúdenme, que denuncien. Los únicos que presentaron su denuncia fueron los papás de Fermín. Vaya, hasta usted tendría que denunciar. Discúlpeme, pero no. Mi obligación es cuando las cosas suceden dentro de la escuela y no fuera de ella. Esto le sucedió en Morelos. Y fue porque ellos tomaron su propia decisión. Lo que le pasó a sus alumnos no debe pasarle a nadie más, señora directora. Mire, yo la acompaño con las autoridades, pero por favor, denuncie. Hágalo, por favor. Ya llegué. Muy bien. Mamá, ¿podemos hablar? ¿Sí? ¿Ya se te pasó el coraje que sientes por mí? He sido una tonta, mamá. Me he portado muy feo y muy grosera contigo y todo porque no me dejaste ir a Morelos. Pero ahora lo entiendo. Solo lo hiciste para cuidarme y para protegerme. Perdóname, mamita. Perdóname. Mijita, mi amor, que no se te olvide que lo que hago es porque te amo. Porque no quiero que nada malo les pase ni a ti ni a tu hermano. Ya casi nadie sale a divertirse por la situación tan violenta que vive el país. Lo que le pasó a tus compañeros ha sucedido muchas veces. ¿Y la policía no hace su trabajo? ¿No paran a los que nos hacen daño? Las autoridades quieren hacer su trabajo, mi hijo. Pero si no denunciamos lo que nos pasa, pues ellos como hacen su chamba. Por eso hay que denunciar. Nos estamos acostumbrando al dolor. Y si nos acostumbramos, los malos van a ganar. Muchas gracias, mamita. Muchas gracias por cuidarme de que nada me pasara. Ay, eso es lo que debemos hacer las mamás. Cuidar a nuestros hijos. Bueno, ya. Vayan a lavarse las manos. Vamos a comer. Por favor, virgencita, te lo pido. Que los amigos de mi hija hagan la denuncia de lo que les pasó a las autoridades. Por favor, ayúdame. Convéncelos que deben denunciar. Por favor, madre mía, convéncelos. Hija, ya vente a comer que me tengo que regresar al trabajo. Hija, tienes que hablar con alguien profesional de lo que te pasó para que te ayude. Necesitas ayuda, mi amor. A mí no me pasó nada, ya te lo he dicho. Nada, no me pasó nada. Es que si te digo lo que nos pasó, Karina se va a molestar conmigo a Rocío. Pero yo no puedo seguir callando porque no vivo en paz. No he podido dormir desde ese día porque cierro los ojos y los veo. Veo esos hombres que nos están atacando. Por ese motivo tienes que hablar para desahogarte y para que estés más tranquila. Ah, Manu. Dime, ¿por qué no quieren denunciar? ¿Por qué no quieren ir con la policía? Ese día todos hicimos un pacto. Manuel terminó de hablar con la policía y Selena sugirió que teníamos que decirle todo a las autoridades. Ahorita que llegue la policía, le vamos a decir todo lo que nos pasó. Le vamos a decir todo lo que nos hicieron esos desgraciados. ¡Todo! ¡Nada! No vamos a decir nada. ¿Ok? Nadie tiene que saber lo que nos pasó aquí. No nos podemos quedar callados, Karina. Tenemos que hablar. Dije que no. Todos nos vamos a quedar callados. Y no podemos decir nada de lo que pasó aquí. A mí también me violaron. Y si lo decimos, ya nadie nos va a respetar como mujeres. Por eso nadie debe decir nada. ¿Entendido? ¿Sí? Este es un pacto. Y todos tienen que jurar. ¡Vamos! ¡Juren! Pero este pacto ha sido muy doloroso para todos. de que ninguno de nosotros ha podido olvidar lo que esos desgraciados nos hicieron. Entonces, ¿también a Karina la violaron? A todas nos violaron. Y nos desgraciaron la vida. Nos la desgraciaron. Karina. Karina. Nora ya me contó lo que les pasó ese día y tienes que hablar. O sea, ¿cómo no contigo, Rocío? ¿Qué te importa lo que nos haya pasado? Ya deja de estar de metiche. Ya basta. No, Karina. No. Nunca hay un basta cuando sigues sufriendo el dolor de una violación. Cuando no puedes dormir porque a tu mente siguen viniendo esas imágenes de dolor y sufrimiento. No, Karina. No las voy a dejar en paz porque me importan, porque son mis amigas y me duele verlas así. ¿Tú qué sabes del dolor que se siente ante una humillación como la que nos hicieron? ¿Tú qué sabes? ¡Nada! Nora te mintió. Ni a ella ni a mí nos violaron. A ninguna de las chavas nos tocaron. Ellos solo nos golpearon. Y ya déjame en paz. No quiero tu ayuda. ¡Lárgate! ¡No quiero nada! ¡No quiero nada! Renata, ¿entonces sí me vas a prestar el vestido de primera comunión y los accesorios de tu hija Karina? Claro que sí, Telma. Lo voy a buscar y a lo mejor vas a tener que hacer algunos ajustes al vestido. Ay, sí, yo se los hago. Y mil gracias por apoyarme porque el dinero no me alcanzó para el vestido. Te juro que sí te lo voy a regresar en cuanto mi hija haga su primera comunión. Es el jefe. ¿Sí, licenciado? Voy para allá. Renata, ya me dijo mi hija lo que en realidad le pasó a tu hija. Además de que la golpearon, la violaron, igual que a las otras compañeras. Claro que no. Claro que sí. Y tú lo sabes. No entiendo por qué quieres guardarlo en silencio. Mira la carita de tu hija, ya no es la misma. Vive en el dolor, en el llanto todos los días. Eso, Renata, eso no es vida para nadie. Menos para una mujer que fue violada, mancilla. ¿Qué no te duele el dolor de tu hija? Claro que me duele si es mi hija. Pues si salgo por ella, ayúdala. Denuncia a la policía lo que pasó. Lleva a la terapia. Ayúdala, ayúdala, ayúdala. Sí, ahí bajo mi cama está mi vestida, mi primera comunión junto con el rosario y el libro de oraciones. Mira, aquí está. ¿Y esta Rosa? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué me pasó esto a mí, mamá? ¿Por qué me violaron? ¿Por qué? Ya no puedo con tanto dolor, mamá. Por favor, ayúdame. Por supuesto que te voy a ayudar. Rocío y su mamá tienen razón. Tenemos que ir a denunciar lo que te pasó y las dos tenemos que ir con un psicólogo. Sí, tengo que hablar. Tengo que decir todo. Vamos con la policía, mamá. Vamos. Vamos. Sí, agente Ulloa. Mañana iremos a verlo. Muchas gracias. Tengo mucho miedo, pero sé que estoy haciendo lo correcto al denunciar ante la policía lo que me pasó. No tengas miedo, que nosotras estamos contigo, Karina. Sí, hija. Y después de denunciar sentiremos que nos hemos quitado un gran peso de encima. Ya lo verás, mi amor. Solo espero que mi denuncia alerte a los demás chavos y a sus papás para que tomen precauciones. Le voy a decir a Nora, a Luisa y a todos los demás que tenemos que denunciar. Y el deber de un papá y una mamá es tomar las precauciones para cuidar a un hijo. Bueno, a nuestros hijos. Vivimos momentos difíciles. Como padres, no nos debe importar que nuestros hijos lloren, pataleen y griten que les estamos echando a perder su juventud. Porque no existen exageraciones cuando se trata de defender a nuestros hijos. Preferible estar out o ser un ruco amargado antes de que les sucedan desgracias a nuestros hijos por culpa de la delincuencia que se está viviendo en las calles, en las carreteras, en las casas, en el campo. Pero la delincuencia tiene un gran aliado, uno muy poderoso. Ese aliado es el silencio. Nos estamos acostumbrando al dolor, acostumbrando a que todo esto sea algo normal. Y entonces ellos ganan y nosotros perdemos. Así que hay que levantar el ánimo y el espíritu. Hay que denunciar porque con las denuncias así podemos cuidar un hijo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.